Se prenden las alarmas en la Liga de Fútbol Mexicano, dueños de clubes deciden congelar las cuentas de equipos de fútbol en tanto no bajen las alertas. Luego de que la semana pasada, el día 6 del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, testificara Tirso Martínez, mejor conocido como el futbolista. Personaje que fue extraditado en 2014 por haber adquirido más de 5 clubes de fútbol con dinero de el nico, así como lo escuchas. Hoy sorpresivamente Miquel Arriola, quien está al frente de la Liga MX, dio a conocer que dejarían de utilizar ciertos esquemas que han sido señalados por la UIF como la forma fácil y práctica de lavar dinero de los clubes mexicanos. Y esto, bueno, pues llamó mucho la atención. Arrancamos con la información. Yo soy Juncal Solano. Recuerda que con tu live nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. A ver, vamos recapitulando un poco. Digo, de entrada tenemos lo siguiente. Y es que en el día 6, bueno, se dio a conocer el testimonio de Tirso Martínez, mejor conocido como el mecánico o el futbolista, quien operó con García Luna o sus grandes, pues, tiempo de apogeo ya directamente para traficar perico. Fueron de los 90 al 2003. Una vez que, bueno, amagó una gran fortuna. Se dedicó a el ámbito futbolero. Entre ellos, bueno, adquirió varios equipos de fútbol. Repito, con dinero del nico. Después, más líderes criminales. Les gustó poder ser dueños de equipos de fútbol y comenzaron a replicar a tal grado que, bueno, pues, el dinero del nico se comenzó a mezclar en esta actividad deportiva. Ahora, siguiendo con el tema, y esto es muy importante porque hace poco, antes de que acabara el año, inclusive durante el mundial, se dieron a conocer ciertas actividades, pues, fiscales y legales por parte del fútbol mexicano que ya todos conocemos y que eso ha generado repercutido en el mal rendimiento de este deporte, que, bueno, es de los favoritos de los mexicanos. Bueno, pues, tenemos que Tirso Martínez, el futbolista. ¿Y por qué fue testigo de Genaro García Luna? Bueno, pues, porque lo operó. Se dedicó a mover grandes cantidades de perico. Posteriormente lavó dinero en el fútbol mexicano. En 2014 lo agarran. Lo estamos viendo acá en pantalla. Y lo mandan a Estados Unidos. Y vuelvo a recordar, él, su fecha fuerte para empezar a traficar fue de los 90 al 2001. Ahora, ustedes recordarán, inclusive, algunas declaraciones que se dieron en la mañanera respecto a este personaje. El primer testigo contra Genaro García Luna dio cuenta de un acuerdo que tenían en el aeropuerto de decomisos que se hacían a otros grupos criminales. Se presentó un segundo testigo, Tirso Martínez, compraba equipos de fútbol para lavarles el dinero. Ahora, en medio de todo esto, ¿qué preocupó a Miquel Arriola? Bueno, pues, que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que todo lo que salga del juicio de Genaro García Luna se iniciarán juicios o procesos. Ya se inició uno en Miami, donde se va a pedir el regreso de dinero que se sacó de las arcas del gobierno mexicano, que se obtuvo de las células criminales acá en México. Y con ello, bueno, pues, Genaro García amagó su fortuna. Pero no solamente eso, sino que también se iniciarán procesos de todas aquellas actividades ilícitas donde maximizaron su fortuna, pero que, repito, fueron actividades ilegales. Y entre ellas se contempla el fútbol. Vamos a escuchar. En Florida, les decía yo, por alrededor de 700 millones de dólares, eso es lo que está atendiendo Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera y un despacho de abogados. Porque allá se adquirieron bienes con dinero que se envió de México, de empresas vinculadas, relacionadas con García Luna. Y entre esas empresas también se encuentran los equipos de fútbol que les ayudaron a lavar grandes cantidades de dinero y que hoy, bueno, pues, se suman a la fortuna de este exfuncionario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, pues, el mío no anda en burro porque, curiosamente, después de la declaración que dio el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, salió Miquel Arreola a decir que, curiosamente, la Liga Mexicana dará un cambio drástico. ¿Cuáles son las cosas que van a cambiar? Y que en lo particular me llaman mucho la atención porque, básicamente, son los principales esquemas que utilizan los dueños de los clubes y que también la Liga ha amagado grandes fortunas gracias, por ejemplo, a la multipropiedad. Curiosamente, la multipropiedad se elimina hasta 2026. No se elimina para siempre porque, repito, es de donde más sacan lana, una de las estrategias donde más sacan lana, pero ¿por qué hasta 2026? No hay que olvidar que el presidente Andrés Manuel López Obrador o el proyecto o el periodo del presidente acaba en 2024 y están muy esperanzados de que, bueno, pudiese hacerse el milagro a la oposición y que la siguiente ganará el PRIAN. A mí, yo siento que esto es lo que me hace sentido. La Liga Mexicana se va a esperar a que, bueno, pues se bajen o se calmen las aguas con la Cuadra Transformación y mientras han decidido portarse bien o, por lo menos, no moverle a la defraudación fiscal. Tenemos las promesas de Miquel Arriola que son tema de ascenso y descenso en estudio. En la cancha máximo siete extranjeros por equipo de 2023 a 2024 se elimina la multipropiedad, que esto es muy interesante, fuera el repechaje, campeonato largo con dos liguillas, apoyar la exportación de jóvenes al extranjero. Ahora vamos a escuchar tal cual la rueda de prensa que dio y dice así. Al 23 segundo semestre, ¿cuál va a ser el nuevo clima? Tercero, en materia de ascenso y descenso, ¿qué queremos? Queremos potenciar a los jugadores jóvenes. Ahora vamos a explicar el desarrollo de los jugadores jóvenes. Buscamos una solución integral para ser presentada a la asamblea en el mes de mayo de este año. De esa forma, tener ya un camino muy claro de qué va a pasar con el ascenso y descenso, distinto que hoy sigue el proceso de certificación, que ayudará, sin duda, a llegar al mes de mayo y estarán mucho mejor preparados. Multipropiedad. Queremos fortalecer a la asociación nacional, pero también a la competencia de la Liga de Méndez. La multipropiedad que hoy existe será eliminada de aquí al 2026. ¿Y qué vamos a presentar ante la asamblea? Vamos a presentar en mayo las rectas para la eliminación de la multipropiedad. Desde luego, tomando ejemplos del mundo. Bueno, pues aquí está Miquel Arreola. Fue director del IMSS en tiempos Enrique Peña Nieto, un corruptazo. Y también estuvo al frente de la COFEPRIS, que también ya dijo el presidente cuando llegó un nido de ratas. El otro personaje que estamos viendo acá de lado, bueno, pues es trabajador de Televisa. Inclusive ha sido exhibido en los audios de Laida Sansores en los últimos martes del jaguar desde que inició el año. Entonces, por eso no creo que sea tanto el tema de que vamos a portarnos bien, sino que realmente sí están asustados, están preocupados y están prefiriendo ahorita no moverle. Y, bueno, pues darle a conocer a la UIF que ya no van a hacer ese tipo de actividades fraudulentas que los exhibieron en la mañanera. Que la verdad yo no les creo porque, repito, ahí hay un representante de Televisa. Televisa aplica la multipropiedad, no solamente es dueño de El América, sino también sabemos, bueno, hace su teje y maneje con la venta de jugadores. Oye, Juncal, ¿pero qué es la multipropiedad y por qué yo no les termino de creer? Pues, bueno, ¿por qué dicen que eliminan la multipropiedad? Que aquí yo creo es la cosa más importante. Básicamente, la multipropiedad es lo que te permite que una sola persona o una sola empresa pueda comprar varios equipos de fútbol. ¿Dónde está el delito en esta figura? Bueno, al yo comprar o tener cinco equipos de fútbol, me permite hacer ficticia la compra o la venta de jugadores de fraudo, no declaro, lavo dinero, compro más barato, pero digo que me salió más caro. Y esos son los esquemas que por lo general utilizan y que fue a través de la multipropiedad que este personaje que fue extraditado en 2014 pudo adquirir más de cinco equipos de fútbol. Ahora vamos a leer un poco y dice así. Una de las prácticas más comunes que han existido dentro del fútbol mexicano desde tiempos inmemorables ha sido la multipropiedad de los equipos, la cual consta de un mismo dueño o grupo empresarial se ha apropiado de más de una franquicia. En la multipropiedad se pueden compartir entre uno mismo, un mismo grupo, filosofía de desarrollo de jugadores y su libre tránsito de los equipos. Una factura organizacional como empresa, certeza de salarios, etc. En lo comercial, las gestiones de patrocinadores adquieren mayor valor económico. Analistas futbolísticos mexicanos califican la multipropiedad como una basura, un simple negocio donde los equipos hermanos lo que buscan es hacer negocio más allá de dar rendimientos o resultados en los equipos y terminan convirtiéndolos en franquicias. Es un bien negocio donde no hay intereses de títulos sino hacer dinero de ahí el gran interés de los consorcios de televisivos mexicanos y de magnates multimillonarios que hacen franquicias con los clubes como ya lo había mencionado. Aquí tenemos a Miquel Arriola, mi querida familia, lo estamos viendo acá en pantalla en estos momentos. Y bueno, pues Miquel Arriola fue literalmente el director del IMSS de la COFEPRIS y ahora resulta que el señor es más experto en fútbol. ¿Qué carajos hacía al frente del IMSS? Hoy entendemos todo y no hay que olvidar que Santiago Nieto en su momento lo dijo. El fútbol, la UIF incluirá al fútbol mexicano como una actividad vulnerable al lavado de dinero porque es muy fácil lavar dinero en el fútbol, están preocupados definitivamente sí y por eso hoy anuncian nuevas prácticas después de las últimas declaraciones que se dan que gracias a la multipropiedad este personaje pudo meter mucha lana del crimen organizado en los equipos de fútbol. Si bien es cierto lo agarran en 2014, ¿qué nos garantiza o qué nos asegura que ya no siguen haciendo esas prácticas porque hasta donde sabemos son muy turbios y muy poco transparentes las actividades que hacen los dueños de los clubes? Y repito, es un área muy vulnerable para el lavado de dinero aunado a que la UIF con la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen la obligación de iniciar juicios en todas las áreas donde se haya lavado dinero de estas actividades ilícitas que realizaron personas en conjunto con Genaro García Luna que representaron al final de cuentas un golpe al gobierno federal pero sobre todo al pueblo de México y que pedirán que se retornen porque con esa lana muchos de los que hoy son dueños de esos clubes hoy están cuajados en lana pero al final fue algo negativo para el pueblo de México. Yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.